este era para impuesto y ahora el que quiero generar, el siguiente que quiero generar va a ser me parecería tasa, entonces vamos a generar tasa el siguiente entonces para este va a ser lo mismo arrancando desde que fila, desde la cero, vamos a meter los valores que nos está apoyando aquí en el star row para que aumente fila a fila y en la columna ya es el que va a cambiar, la columna va a ser la columna 5 la columna 5 se va a colocar que variable, la variable ya no va a ser impuesto si nuestro variable va a ser la variable como lo que hemos le quedado a ser la variable que precio más impuesto, lo que se me va a hacer ahí es precio más impuesto, lo que voy a asignar ahí es precio más impuesto entonces la que viene acá es precio más impuesto y la que viene acá es precio este va a ser precio más impuesto bueno ya ahí ya puedo cerrar, cierro mi for, ya estamos cerrando nuestro for y fuera del for, después fuera del for que vamos a colocar vamos a hacer una actualización hay veces que me sale y a veces no usted tiene su hoja de cálculo, borra todo, usted lo quiere hacer por tiempos se ha recorrido por tiempos, usted quiere hacer la ejecución de esta app que la ejecute e inmediatamente le aparezca pero si usted la hace por tiempos, por ejemplo que se le ejecute cada año que se le ejecute cada seis meses, cada dos semanas necesitamos actualizar, que se actualice si está abierto nuestro Google Sheets vale, que se empiece a actualizar entonces para eso, por fuera necesito que mi Spring Sheets vale, haga una actualización se hace por medio del método flush vale, y punto y coma es para que nos actualice bueno, creo que no es más en este código este código entonces acá ya nos quedó sencillo, no es más, facilito pues acá nos falta definir la variable de data para definir esa variable de data la variable de data la voy a traer de nuestra hoja la hoja Sheets entonces la hoja Sheets sin S iniciando en la fila 0 vale, y que me traiga todos los valores get data los valores en rango get data range vale, me traiga esos get data range punto get values puede ser values en plural o singular en este caso, como es un rango de filas, rango de filas, columnas, rango de celdas que están en nuestro Google Sheets entonces lo coloco en plural get values y paréntesis, vale, punto y coma vale, entonces acá hay que definir a data vale, los datos que están entrando desde la hoja de, desde el Google Sheets y la hoja de cálculo para poder alimentar nuestro sistema y alimentar este foro y la hoja de la OCHE